Dice, frontera de posibilidades de producción, FPP Dice, la economía de un país tiene que decidir entre dedicar su recurso a la producción de armas o alimentos Las opciones que hay para elegir son las siguientes Ustedes dan una tabla Ustedes dicen, si produzco de alimentos, claro, a medida que uno crece el otro baja Porque no puedes dedicar dinero a dos cosas, y se te pueden hacer dos cosas a la vez, no Si gastas 10.000 alimentos, dedicas 0 armas Si gastas 9.400 en alimentos, dedicas 1.000 armas Si dedicas 7.810 alimentos, tienes 2.460 para armas Tienes 6.560 para alimentos, tienes 3.270 para armas Si tienes 5.040 para alimentos, tienes 4.100 para armas Y si tienes 3.200 para alimentos, tienes 4.840 para armas Dice, lectura atenta al enunciado, muy bien La frontera de posibilidades de producción refleja las opciones que tiene la economía de ese país y la necesidad de elegir entre ellas No puedes hacerlo todo Producir más cantidad de uno de los bienes implica reducir la producción del otro En el gráfico debe estar indicado el título del gráfico Y ponen aquí armas, abajo han puesto armas Y aquí alimentos Y esto es frontera de posibilidades de producción Los títulos de hoja, las escalas deben estar bien proporcionadas Y las armas no llegan a 5.000 Aquí han decidido coger 1.000 2.000 3.000 4.000 Y 5.000 ¿Vale? Y luego en la otra he llegado hasta 10.000 10 ¿Vale? Serían 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 Y lo único que tiene que hacer es ir representando los puntos Alimento 10.000, arma 0 Este punto 9.400 1.000 de arma, 9.400 A ver, más o menos aquí 2.460, es más o menos aquí 7.810 Más o menos aquí 6.560, digo 3.260, sería más o menos aquí 6.560, más o menos aquí 4.100, 5.040 Más o menos aquí Y 3.200, digo 4.240, 3.200 Eso es A ver qué más dice Y luego te pregunta Si existen puntos fuera de la frontera ¿Qué indicarían? Explica también el significado de los puntos dentro de la frontera y de los que existen sobre la frontera Dice Los puntos situados fuera de la curva están en la denominada regido imposible Aquí Esto es imposible De los dos a la B no puedo hacer Más de esto De aquí no me puedo pasar Exactamente Dice los puntos dentro de la frontera Es decir, en el interior Indica la existencia de recursos desempleados Por ello esta zona se denomina la de ineficiencia económica Los puntos que están sobre la frontera indican por un lado el caso extremo En el punto A solo esto Todos los puntos situados sobre la curva Están en la zona de máxima eficiencia económica Esto Dice la curva es cóncavo o convesa Una superficie convesa Es la que tiene la superficie más prominente en el medio Y va disminuyendo en los extremos En la frontera de posibilidades de producción Los extremos representan los casos en los que se produce solo uno de los bienes Por ello la curva se aproxima y los extremos lo eje Es convesa Eso significa que partiendo de que los factores productivos son fijos La producción de uno de los bienes disminuirá media que aumenta el otro Claro Lo lógico, ¿no? No va a ser así Es que se hace así Siempre Esto ya está Aquí tiene uno De economía Eso no está entendiendo la práctica Hay un par de cosas Que Eso no está entendiendo la práctica Eso no está entendiendo la práctica Eso no está entendiendo la práctica